Yo la crucé por el barrio Paseaba con la noche Disfrutaba el anonimato que le da Su soledad La pude ver a través de la nube de humo Que la curía como un desorden en el armario Me mira riéndose Tan caprichosa Fumando en la oscuridad La angustia en sus ojos desarmándose Y el rímel manchando sus mejillas Saliendo de la pista Bailan lágrimas negra sobre el papel Rompí La distancia ya dijo una cosa Yo dije otra Y ahí nos perdimos Su belleza abre paso Es la joya de la oscuridad La miro Y ella me sonríe Es así de fácil Cómo dejar el corazón latir Siempre existe el miedo Sin el drama no hay sentido de sentir Dijo No te acueses Sin un sueño Dije Lo mío ya no es dormir Me delatan las ojeras Placa ¿De qué te reís? Tan caprichosa Tan caprichosa Fumando en la oscuridad La angustia en sus ojos desarmándose Y el rímel manchando sus mejillas Saliendo de la pista Bailan lágrimas negras sobre el papel Pálico Pálico No te acueses Dijo Pálico 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 Gracias por ver el video